Esta plántula es un milagro de la naturaleza, apenas despega unos centímetros de la maceta. Un endemismo de la flora macaronesica en serio peligro, que recibe cuidados en las instalaciones del jardín botánico Vieri Clavijo. Canarias, junto a otros archipiélagos de la macaronesia, es uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta. Los esfuerzos para el conocimiento y conservación de su flora endémica han ido sofisticándose con el paso del tiempo, gracias a equipos científicos de primer nivel como los del jardín botánico Vieri Clavijo, o los centros de investigación y universidades de esta zona del mundo. El proyecto NextGenDem es un ejemplo de ello, una propuesta científica que comienza en el año 2021 para aplicar técnicas multidisciplinares, geoespaciales y digitales a la conservación de la flora canaria, y por extensión macaronesica. Un proyecto nacido en el jardín botánico Vieri Clavijo, unidad asociada de Imas de Masí al CECIC del Cabildo de Gran Canaria, que cuenta con financiación del programa InterregMAC de la Unión Europea, e incluye socios canarios y caboverdianos. El kit de NextGenDem es la aplicación de técnicas innovadoras para analizar de forma integrada datos bióticos y abióticos sobre la flora endémica, siempre desde una perspectiva multidisciplinar, incluyendo datos moleculares. El Departamento de Biodiversidad Molecular del Jardín Botánico Vieri Clavijo ya ha conseguido secuenciar casi la totalidad de los 252 endemismos actualmente reconocidos. Estos resultados son productos de un trabajo científico interdisciplinar que parte de las expediciones de recolección de varios tipos de muestras en el medio natural, semillas, hojas y pliegos de herbario. El análisis genético comienza en el Departamento de Biodiversidad Molecular del Jardín Botánico Vieri Clavijo, donde se extrae su ADN para posteriormente secuenciarlo y obtener una gran base de datos de información molecular. Las muestras de los diferentes endemismos pasan a ser almacenadas y conservadas en el Banco de ADN, iniciado en 2003 y pionero en su género en el Estado español, y el Banco de Germoplasma del Jardín, con el fin de velar por la conservación ex situ de una fracción representativa de la diversidad genética de la flora endémica macaronésica. Con apoyo de la Red Española de Supercomputación, los servicios del Instituto Europeo de Bioinformática y del Instituto Tecnológico de Canarias, se están poniendo a punto herramientas para la estimación de la diversidad filogenética de la flora terrestre insular, la aproximación a la identificación taxonómica de muestras mediante datos moleculares y la reconstrucción de filogenias. A su vez, con el uso de sistemas de información geográfica y técnicas geoespaciales, se cartografían las variables ambientales, geográficas o climáticas que caracterizan las poblaciones vegetales a lo largo de su distribución en el territorio. El análisis cruzado de toda la información generada se combina luego para reconstruir los procesos evolutivos que han dado lugar a la flora estudiada. Todo ello implementado en un visor cartográfico que constituye una herramienta de fácil manejo y consulta para todo tipo de usuarios. Esta línea de trabajo multidisciplinar proporciona datos científicos contrastados y validados que facilitan a los gestores la toma de decisiones para conseguir una conservación más efectiva de la flora endémica. Una de las aplicaciones del proyecto es, por ejemplo, utilizar todo el conocimiento generado para mejorar el estado de conservación de las especies, bien poniendo nuevas áreas de protección o diseñando estrategias de repoblación de especies en peligro de extinción a partir del cultivo en vivero de las semillas recolectadas y la mejora del conocimiento de sus requerimientos ambientales. La vocación macaronesica del proyecto tiene su mayor expresión en la transferencia de conocimiento y tecnología a Cabo Verde, colaborando en la mejora del conocimiento de su flora autóctona, la más meridional de la macaronesia. Un equipo científico de Next Gen Dem ha trabajado codo con codo con especialistas locales del INIDA, el participante cabo-verdiano del proyecto, en la recolección y estudio de la vegetación endémica de este archipiélago. Al finalizar el año 2021, el doctor Yuli Caullapé Castells, director del Jardín Botánico Vieri Clavijo e investigador principal del proyecto Next Gen Dem, acudió como invitado a la tercera reunión del proyecto estratégico Hexagón en las Islas Azores. Allí presentó las líneas del proyecto susceptibles de concertación financiera para Cabo Verde ante instituciones políticas, investigadores, educadores y otros líderes del proyecto de la macaronesia. El trabajo científico del proyecto se complementa con acciones de divulgación, que a través de charlas a colectivos interesados, redes sociales y plataformas para la difusión de la ciencia y el medio ambiente, tratan de poner en valor el papel de la ciencia y sus resultados para la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, con charlas al alumnado de la Facultad de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o durante las Jornadas de Divulgación Científica, Orígenes, Diversidad y Conservación de la Flora Canaria, organizadas por el Jardín durante su 70 aniversario. Acercar el conocimiento a las generaciones más jóvenes es una forma de crear vocaciones para la ciencia y poner en valor su relevante papel para la sociedad. Next Yendem está demostrando que el trabajo de un equipo científico multidisciplinar de alto nivel mejora la capacidad de proteger la elevada diversidad biológica de las islas. Un activo indispensable para territorios que tienen en el turismo genuinamente sostenible uno de sus principales motores económicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!